¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en una nueva serie y efectivamente, sí, la anterior fue Bioshock 1, después vino Tomb Raider, pues ahora toca Bioshock otra vez, así que vamos a ir con Bioshock 2. Y creo que ya he toqueteado bastante las opciones para que me guste, así he jugado dos minutos para ver que todo iba bien, las opciones de sensibilidad ahora están bien puestas en este juego, así que vamos a ir a jugar a medio. Y nada, me gustó mucho Bioshock 1, así que vamos a ver qué tal. Esplizar es el término empleado para referirse a los habitantes de Rapture, cuyo uso excesivo de plasmidos que les ha destrozado la mente. ¿Vale? Así que la intro la omití para no verla y verla con vosotros por primera vez, así que vamos a ver qué tal. Mmm, es un mi... Daddy esto, ¿no? Sí. ¿Llegamos a mi Daddy? ¿Estamos llamando a una Little? ¡Hola! ¡Mira, papi! ¡Eres tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mona! ¡Se ha hecho un muñequito! ¡Vamos a jugar, papi! ¿Somos el mismo del primero? ¿Somos? ¿Somos? Sí, somos un Big Daddy, literalmente. Pero somos el del primero, ¿no? En teoría. Bueno, en teoría, no lo sé, me lo estoy inventando, pero... Puede que seamos el primero, recordemos que nos convertimos en un Big Daddy, ¿sabes? Y nos dijeron que... Y nos dijeron que no había vuelta atrás. Pero esta niña sigue transformada. No sé por qué no se destrans... No sé por qué no se destransformó. A lo mejor va esto antes del primero, no sé. Si alguien me lo dice, estaría... Pues parece que esto es antes, ¿no? O sea, que este vídeo está antes del 1, ¿no? Porque todavía está bien Raptor. Hola, chaval. ¿Quién eres, chikarrón? What the fuck? A ver, es que a ver, te estás entretando a un tío que tiene un taladro como brazo, o sea... ¡Sal de aquí, monstruo! ¡Oh! ¡Qué puta! Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor. Y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. What the fuck? Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. ¿Qué puta, no? ¿De la niña viéndolo todo? No puede ser. Dispara. No. Guau, chaval. ¿Cómo empieza de duro este juego? Tiene pinta de guay. Tiene pinta de guay. Diez años después. Vale, vale, vale. 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 Oh no, el sonidito ese. Hola. Hola. ¿Me oyes? Tú, tu señal es muy débil. ¿Somos nosotros? Pero tenemos el casco puesto ya. Vale. Vale, vale. Mi suavila. La prostituta de Valguer. De Valguer. Ajá. ¿Quién me está hablando? Estos son corales, ¿no? Con luces. O sea, que estos han inundado del todo ya. Me mola. O sea, que estos son todo corales. Qué guay. Ha caído, ha caído Babilonia. Vale. Oh. Hola. Hola. No, no me deja llamar. Oh. Usa el coral para abrir la puerta, ¿vale? O sea, el taladro para romper el coral y pasar, básicamente. Mola. O sea, podemos usar pulsar Alt. Bueno, esto lo cambié yo, el Alt. Ay, es. Aquí llegué. No llega más. Oh, un Splitter. Mola, mola. La... Lamp te observa. Madre mía. Empieza, empieza como fuerte. Tengo que ver los capítulos anteriores para acordarme de quién era Lamp y todo eso porque... Ha pasado una de estas y... Una de estas entre... Una serie entera de Tomb Raider entre juego y juego. Así que... Oh. Oh, puedo pulsar L ahora. Vale. Ah, combustible. Vale, o sea, que tenemos combustible para usar el taladro. Ok. ¿Y por aquí? ¿Esto qué es? Mola. Oh, hola. Mierda. ¿Vas a venir? Sí. Oh, esto está rotísimo el taladro este, ¿no? Hola. Oh, ya tenemos dólares. Perfecto. Vale. Necesitamos una contraseña. Vale. Que está aquí. Que es uno 540. Ay, mira. Te lo apuntan aquí si lo has visto. Perfecto y maravilloso. A ver. ¿Lo puedo hacer con esto? Sí. Uno. Cinco. Cuatro. Cero. Perfecto. A aceptar. Vamos a comer. Oh, otra de estas. A ver, ¿qué nos dice? Mi marido es un calzonazos. Se gasta el sueldo en tónicos genéticos para que parezca que está en forma. Yo también la haría. Y así tener una excusa para pasarse el día sentado escuchando novelas en la radio. Y yo le digo, Estefan, si quieres estar en forma, ven a nadar unos largos conmigo al estilo tradicional. Lo que se te está atrofiando es la mente. Creo que voy a empezar a echarle potenciador cerebral en la comida. Potenciador cerebral. ¡Oh, padre! Hemos tenido ahí una visión. Oh, un plasmido. ¿El primer plasmido ya? ¿Ya? Madre mía, ¿no? Bueno, parece que vas a tener rayitos. Una niña. ¡Oh! O sea, que Eleanor... Me está esperando. O sea, que somos el mismo. Un momento, un momento. ¿Estás diciendo que con el clic derecho tengo que manejar la ufra hacia izquierda? Me lo voy a cambiar. Un momentín, porque esto... Diseñadores, no podéis hacer esto. O sea, personalizar controles. No, así no. ¿Eso es de jugabilidades? No. ¿Se generar controles? Ah, vale, aquí tengo que las personalizadas. A ver, así. A ver, no puede ser. No puede ser que esté esto al revés. O sea, que no. Dispara arma. Lez mouse. Que lo voy a cambiar. Espera. Ah, vale. Esto es bracket. A ver, a ver. Vale, el plasmido está ahí. Vale. Pues este va a ser así. Y este va a ser así. Ya está. Coño. O sea... ¿Por qué lo ponéis al revés? Guardar. Aplicar. Atrás. Y ya está. Perfecto. Ahora, si hago así... Amigo. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vale, vale. Ya he cambiado. O sea, no entiendo por qué te lo ponen al revés. Vale, entonces tenemos que hacer así. Vale. Pues digo yo que no los podemos cambiar de mano las armas. Ay, cómo me mola el puntero. Que bien se juega con una sensibilidad decente, eh. No os hacéis ni idea. Hola. Mola. Por fin una señal. Tú, que das vida a esta ciudad muerta. Escucha. Mi nombre es Tenenbaum. Hola, Tenenbaum. Sé quién eres. Y necesito tu ayuda desesperadamente. Por favor, reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico. Si no me fie nadie aquí en Raptor, eh. O sea, así te lo digo. O sea... A ver, por aquí. O sea, que bien se juega con la sensibilidad bien puesta, eh. No os hacéis ni idea. Oh, un Mickey Daddy. Como yo. Hola. Está reparando a Raptor. Ha reparado una fuga. Hola. No me hace caso. Oh, ¿Eleanor? ¿Eleanor? El potencial de esta ciudad es incalculable, Eleanor. Pero nuestras creencias son mal recibidas. La vida será difícil. Pero la revolución es siempre cara. Si tenemos paciencia con ella, Raptor vendrá a nosotros. Ok. Espero... Bueno, el primer capítulo sabéis que a lo mejor tiene algún problema de audio porque no se escuche mal, se me escuchen bajito el resto. Pero... ¿Habéis muerto ya? Soy la doctora Sofía Lam, con un mensaje para el pueblo. Recordad, no estáis solos. No me consideréis vuestra líder, sino la madre de la familia de Raptor. Ajá. O sea, no me consideréis una líder. El considerarme una líder, pero encima con connotaciones familiares. Ok. He vuelto a Raptor después de tantos años. Las pequeñas que rescaté han crecido y ya no me recuerdan. Después de lo que les hice, fue un placer que me olvidaran. Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar. Por todo el mundo. Secuestradas. Y he vuelto con miedo de lo que sé. Alguien está creando nuevas pequeñas. Continuando mi trabajo. Mis pecados. Debo de tenerlo. Esa eslam, ¿no? Aunque muera en el intento. Vale, o sea que después de salvar a las niñas... Parece que hay alguien... Oh, anuncio de... Vale. Ahora te cojo. Dame un momentín. Estoy mirando, estoy esperando a ver si hay alguna cinta. Porque me encanta, ya sabéis, escuchar todo lo que pueda. Rey, señor de señor. Oh, oh, ¿cómo me cambio? Supongo que esto podría serme útil. Podría necesitarlo algún día. Para los plasmidos, entonces, ¿cómo lo hago? No sé cómo cambiarme luego entre los plasmidos. Voy a ir de momento con él, este... No tengo sensación de daño en este juego. Es otra de las cosas que a lo mejor sí que he hecho un poco en falta. No había aquí un botiquín, tío. No aparece. A ver, quiero cambiar. ¿Y cómo cambio entre pares migos? Bueno, de momento no puedo, así que supongo que lo sabremos. En algún momento. Espera, espera, espera. Me están diciendo que vaya hacia allá. Vale. Un botiquín, perfecto. De momento no voy a curarme. Bueno, cambié la culo de los botiquines porque estaba en el control de abajo del todo. Me parece un poco práctico si quieres salvar la vida. Tener que mover el dedo hasta el control. Vamos a pulsar esto mientras. Casi muere en el intento, pero aquí está. Es real. Raptor. Aquí trajeron a mí. Mi pobre niñita. Por lo que viene es un marido. Gran parte de la ciudad está en ruinas. Pero había algunas luces y formas en movimiento. Deambulo. Asustado, supongo. Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam, de la que hablan por megafonía, doy con Cindy también. Vale, recoger. Recogida, remache. A ver, los remaches son para estos. Vale, vamos a ver qué tal. Oye, pues bastante bien. Funcionan, ¿eh? Los remaches. Se ha disparado uno, uno, uno. A ver, podemos utilizarlo un poco. A ver si no tenemos que hacerlo todo cuerpo a cuerpo, es un poco más coñazo. Joder, tío, es que con esta sensibilidad se puede apuntar de puta madre. Hola. ¿Hola? Si han pasado 10 años, tiene que ser más grande. ¿Qué es esto? ¿Es como un Big Daddy malo? Es como un Big Daddy malo, ¿no? Algo así. No se me ha rendido un poco, ¿no? Sí. Joder, ¿no? Se que me está apuestando, a ver. Es que no le mato, ¿eh? Se le podrá matar. Es que ya lo estoy dudando, ¿eh? Es que no parece, ¿eh? Que se le puede matar. Se ha pirado. Bueno, me ha hecho gastar un montón de cosas, pero si se ha apayado, se ha pirado. O sea, estaba ya, ya pasándolo, ¿eh? Doctora Sofía Lam con un mensaje para el pueblo. Recordad, la Big Sister os vigila. Robar a Adam es robarle a la familia de Raptor. Vuestra familia. Aquí. ¿Qué era? Eso era como un Big Daddy raro, ¿no? No era tan Big. ¡Oh! Cuando le parece necesario amonestarme por trabajar, las palabras se disuelven en un interminable, valido animal. Fundé Raptor para liberarme de todo. Para vivir entre los que nos sentimos pagados por el trabajo. Pero, cuando Dayan habla de tener un hijo conmigo, todo se detiene. Hasta ahora nunca había pensado en mi legado. Quizá, quizá después de Año Nuevo. Ok. ¿Por aquí puedo ir? No. No me imaginaba. Vale. Pues hay una especie de Big Daddy. Que no es tan Big. Pero parece un Big Daddy. Que batos. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que para ser el primer capítulo, tampoco quiero hacer un capítulo muy largo para no pasarnos de la raya. Y así comprobar si funciona bien todo y el sonido está bien. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado y que apoyéis esta serie. Porque yo tenía bastantes ganas de seguir con esta saga. Y bueno, sé que muchos queríais también el Tomb Raider del 2013. Lo hará. Después de esta serie haremos el Tomb Raider del 2013. Pero quería ir intercambiándola por no cansarme luego yo de todo. ¿Sabes? En plan, porque si soy monotemático, al final me termino cansando. Así que lo mejor es ir intercambiando las series. Y ya está. Así que nada. Nos vemos mañana más y mejor. Si os ha gustado, darle like, favoritos y suscribiros a mi canal que son 4 Clips. Y a mí me haces feliz. Y mañana, como digo, nos vemos con otro capitulín. Chaito. Adiós.